La definición de una casa sostenible es ser consciente. Ser consciente y traer las teorías de los abuelos a una actualidad, digo yo. Es un tema de recoger eso, como nos decía la abuela, el agua y reutilizarla. Acá tienen una casa sostenible, la primera en Latinoamérica, en Standard Gold, un reto. Una casa sostenible no tiene que ser en Tapia, empezando por eso. Hay mucha tecnología que nos refiere a manejo de materiales y a diseño, ¿cierto? Entonces, digamos, utilizar el sol con una ventanería o con unas entradas de luz nos da una sostenibilidad. Pero también nos enlaza que el uso o el gasto de los recursos se pueden medir y ser más eficientes. Esto, entonces, la domótica o la tecnología. La casa, pues, tiene a lo largo diversas tabletas donde puedes controlar y programar los servicios como cortinas, iluminación, extractores y también referencia de seguridad y apertura, ¿cierto? Más el sonido, que es un tema de ambientación. Bueno, el tema del control remoto, la tecnología de la casa, es que tenemos un manejo desde nuestro celular. Ambientación, como acá es. Y lo que puedo hacer es controlar. Bajar, subir, seleccionar emisoras de todo el mundo. O enlazar con mi propia lista de mi celular o algún reproductor que tenga en la casa. O enlazar a los televisores. Entonces, puedo decirle, enciéndame la casa, apágueme la casa. Puedo entrar al sistema de seguridad. Puedo tener ambientación. Entonces, puedo tener sonido. Entonces, puedo entrar a la aplicación y abrir o cerrar las cortinas. Eso es como algo que se utiliza. Entonces, puedo darle, reversar, pues, lo que tú quieras como utilizar en la casa, ¿cierto? Pues, nada, eso es tecnología, confort y todo en la mano. Es como hacer mano de la tecnología, de los servicios, pero pensando en la eficiencia. El tema constructivo es una casa donde está en un sistema en acero, el cual se hace a medida, el cual se puede trasladar. No hay desperdicios, entonces es eficiente. El agua la captamos, la llevamos a potabilizar, la inyectamos, la utilizamos como tal en todos los servicios de la casa y la subdividimos. Las negras se van a infiltración y las grises se limpian y se reutilizan. El ejemplo del secador es bien gráfico y el tema es, una mujer consume 1.5 kilovatios hora cuando se seca en su baño, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos 780 bombillas y consumimos 2.2 kilovatios hora, o sea, 0.5 más que un secador de una mujer. Este número de bombillas es casi una manzana de vivienda en un barrio normal, en cualquier ciudad. Entonces, es como pasar de ese concepto de tener algo eficiente e invertir en algo eficiente, como son las bombillas LED, para tener un beneficio futuro y a largo plazo, que es el no pago de tanto recurso, de tanta energía. Ok, pues en los baños tenemos también sanitarios eficientes, SmartOLED, que lo que hace es controlarme en niveles de descarga del agua, para que menor consumo, pero también me dan un confort. Entonces, yo puedo llegar, se abre, puedo controlar y programar, entonces puedo vaciar por niveles, pero también tengo radio, tengo temperatura, tengo bidets, tengo secado y pues es algo eficiente, dando un tema de confort. Acá en esta área lo que tenemos es una piscina, el tema de la piscina es mantenerla caliente, pero para que haya una temperatura estable, tenemos una cubierta que nos mantiene como el termo estable y además nos da un estándar de seguridad, porque pues ayuda al control del acceso y se puede caminar para niños o adultos que se caigan, pues hace un control que uno siempre está como a la expectativa de algo pasó en la piscina. El sistema de calentamiento de agua en la casa se hace por tubos solares con glicol y el glicol se evapora y calienta el agua. El circuito del agua interno que abrimos en las llaves son las duchas, pero también nos enlaza la piscina para ayudar a calentar un poco la piscina y no tener que encender el heat pump tanto tiempo y no gastar tanta energía, entonces si no lo estamos utilizando dentro de la casa, pues somos eficientes y ayudamos a otro espacio que es la piscina. ¿Qué pasa en este corredor? Que nos ilumina, nos mantiene la casa como muy viva, pero también en el atardecer nos calientan los muros y nos da temperatura al interior de la casa, por algo es la casa la primera certificada en el mundo, que no utiliza HVAC, o sea aire acondicionado y temperatura por el perfecto para ellos, clima en el que nosotros estamos o vivimos. Tomamos un riesgo, el riesgo fue no seguir pensando que la construcción es un momento, un momento en la economía, sino que es todo un ciclo. Dar ese cruce del concepto de solamente entregar cajas, sino entregar de verdad experiencias de habitabilidad. Entonces entregamos una casa donde tienes un confort y donde puedes llegar a lograr todo un sistema o todo un envolvente para que sea algo agradable. Esto no solamente refiere a viviendas de alto estándar, ya estamos dándonos a trabajar en el tema de vivienda social, certificada, eficiente, que es un reto completamente, pero que se puede lograr. Y es que no quedemos con el concepto de, ah, es que hay que invertir, hay que invertir. No, es simplemente tener idea que podemos utilizar lo que nos llueve, nos cae del cielo, lo que nos ilumina todos los días y que en la casa podemos aportar un poquito. Entonces es como partir esa construcción y pensar más, no solamente en el metro cuadrado o en el precio del metro cuadrado, sino en el valor agregado de ese precio del metro cuadrado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!